¡Muy buenas a todos jóvenes! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, bienvenidos a Orgullo Gamer y bienvenidos una vez más a Quake 2, en concreto la Mission Pack que estamos jugando, que es el recuento de Recoding. Como siempre un placer poderlo compartir con todos vosotros y gracias por la verdad, la buena acogida que ha tenido el primer vídeo de esta serie. Nada jóvenes, como siempre os digo, le podéis dar un like porque así ayudáis mucho al canal y bla 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 bla, muchas gracias por vuestro apoyo y nos metemos en faena. Estamos en las alcantarillas, tenemos que acceder a la fortificación Stroke, mediante estas alcantarillas, de momento un único objetivo, 3 secretos y 50 monstruos. Venga, vamos a darle amor. ¿Qué te...? Vale, que me... macho, ¿quién me está...? Vale, 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 se están matando entre ellos. Es que, yo digo, ¿dónde estaban, macho? No lo pillaba. Vale, 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 volvemos a respirar. Y vamos a ver si por aquí hay algo más. Nos va a pillar un poquito lejos, pero... Llegamos. No, a gancharse. Este ya no me acordaba yo de este, macho. No logro este. ¿Dónde? No sé si se habrá quedado por ahí. Bueno, pues será la forma de llegar hasta este punto. Mira por donde. Ahí tenemos lo que parece un... Muy posiblemente... Joder, de verdad. Vale. Ya sabemos cómo llegar. Creo. Pues, no sé cómo llegar hasta allá arriba, sinceramente. Anda, mira. Ese salto más raro que ha hecho. Ese salto... No se ve nada. De verdad. Y para coger esa... Vale, pues... Esto parece que para cogerlo... No tengo ni idea. Cómo cogerlo. No tengo ni idea cómo pillarlo. Vamos por aquí. Hay alguna zona que... Que nos permita llegar. No. Vale. Vale. No, vale. Pues ni idea, tío. Como llegar hasta allá arriba. Sinceramente. No parece que... Avaitas. Lo que está claro es que en este pack los soldados parece que están un pelín más preparados. Hay algunos que te lanzan rayos, otros que siguen teniendo como una especie de láser ese que conocemos, la ametralladora. Y en ti no me da la macho. Bueno, aquí arriba no podemos ir. No, aquí arriba todavía no podemos ir. Vale. Nada. Vale, es la única forma de subir. Vale. Es que va un poco mal los mandos. No sé qué pasa. Uh, no me acordaba de vosotros. Vale. Vamos a guardar. Muy maniático soy yo. Los guardados. Vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a ver qué hay por aquí. Vale. 100, 100. Bien. Este sería muy mala puntería. Estras, la madre del Tano, tío. Vamos a levantar. Yo diría que eso... Vale, entrenando. Muy bien. Vamos a la cámara otra vez. Y ahora vamos... Y ahora vamos... Ah, no sé dónde. En teoría debe ser... Tomas el pelo, tío, macho. Qué caro. Uh... Uh... Está poniendo un texto muy tonto. Uli. Madre mía, chaval. Cuánta violencia, de verdad. Vale, ahora... Nos han puesto agua. Entiendo. ¿En serio? Yo no sé qué me ha pasado. Me parece que me ha pillado la puerta. Ahí está. Only more to go. Uno más. Yo creo que me ha pillado la puerta. Creo que sí. Que me ha pillado la puerta y... Y me ha reventado. No es mal que este... Un secreto. BANDOLERA. La BANDOLERA DICHOSA. Vale. Ahora... Nos mandan otra vez aquí. Y aquí... No se abre. Madre mía, menuda caída. Vale. Esto está activo. Vale. Se nos ha muerto ya. Pero... No sé muy bien por dónde tengo que ir. Madre mía, 25 solamente, tío. Pues tan mal estaba. Tan mal estaba, de verdad. Vaya tela. Y a ver tú a dónde me llevas. Vale, me voy a llevar a la parte de arriba. Yo no sé si arriba había algo de vida. Vale. Vale. No, no hay vida. Bueno, pues nada. Esto me lleva aquí. Y aquí es donde hago todo el rollo. Desde luego, estamos mal de vida, eh. Sí, sí, sí. Venga, sube. Ah, vale, macho. Qué poca vista, tío. Aquí hay otra parte más. Ahora, ahora, ahora. Ha habido un momento que me ha acorralado ahí un poquillo y digo hola. Vamos a guardar. Esa arma nos vendría genial, eh. Es el trabuco. El trabuco gordo. Bueno, vamos a guardar. Oh. La cuenta que me trae que no me dé. Lo fuerte es que no me dan vida, tío. No me dan vida. Vale, esta es la parte de abajo. Vale, guay. Uno más. Por si acaso guardo. Esto. Y por fin nos dan vida. No mucha, pero bueno. Algo nos da. Vale. Hemos abierto alguna compuerta, evidentemente. Y que pena, tío, que ahí no sé cómo llegar hasta allá arriba. Parece ser que venimos de ahí. Vendríamos de ahí. Vaya, vaya, vaya. ¿De dónde habéis aparecido vosotros? ¿De dónde habéis salido vosotros, niños? ¿Estáis esperándome aquí? Vale. Tenemos esto abierto. Vamos de aquí. Vale. Vale. Pues la verdad es que el tema de las armas... Enseguida nos daban armas tochas con bastante facilidad, ¿sabéis? Bueno, también te acostumbras un poquito al mission pack del Quake 1, en el que también te daban armas tochas. Pero aquí... Bueno, de momento... Vamos con lo que tenemos. Esto es lo que hay, no hay más. Vale. Vamos a coger esto porque... Estamos ahí... Bajo mínimos. Vale. No tengo ni idea de lo que acabamos de hacer. Pero... Intuyo que esto es un... Ahí está. Vale. Combat armor. Al 50% me parece que es. Vale. Guay. Y ahora... ¿Dónde vamos? Me quedan 7 todavía. Vamos a dar. Supuestamente es aquí. No. Por aquí ya hemos estado. Joder. Un apartimiento de tobillos. Aquí... El objetivo todavía no lo hemos cumplido, así que... Hemos dado el botoncito. Vamos a ir por aquí. Esto ya no se va a abrir. Vamos a ir a... A esta parte. Por si acaso. No. Por si acaso. Ahí están todos los botones... Activados. de donde vendrá eso de donde vendrá vale es que no tiene más aquí no hay más aquí está esto pues no tengo idea donde tenemos que ir voy a tener que recoger empezar a nivel desde cero bueno desde cero me refiero a como cogemos eso resaltando no va a ser es viniendo de ahí pero donde no sé siguiendo los tubos es que aquí no 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 voy a aquí yo qué sé voy a meterme aquí debajo por si acaso vale aquí hay el botón aquí no hay nada aquí tampoco nada 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 Perdona si os mareáis un poco Pero es que estoy dando vueltas Pero ya te digo que no hay nada por ninguna parte No sé por dónde tengo que ir Esto está cerrado Esto está cerrado Botón verde Ese está activo también Aquí no hay nada más Claro, me han hecho apretar este botón Pero para qué Puede ser que tenga que volver hacia atrás Este es el principio del nivel Vale, vamos por aquí Ah, creo que se ha abierto esto Vale, sí, sí, sí Fíjate, macho Se había abierto esta zona Uf, está... Vale, pues... Ahí lo tenemos Genial Pues nada, yo no sé Me va a faltar evidentemente Dos de tres De secretos Me va a faltar un secreto Que sinceramente Lo veo complicado Llegar hasta allá arriba Porque... Hemos... Hemos... No sé que sea Algo otra zona que tengamos que romper Que tenga que explotar Me veo complicado Bueno, pues nada, ya está Cargando Vale, jóvenes Pues nada 56 monstruos 4 secretos Un... Un único objetivo Continúa por las alcantarillas Y elimina toda la resistencia posible Al final Tenemos que acceder a la fortificación Esto que tenemos que hacerlo Desde abajo Vale, jóvenes Pues nada Para mí ha sido un placer Cualquier cosita como siempre La podéis comentar Y os espero En más partidas En vuestro canal Orgullo Gamer Hasta más Gracias ¡Gracias!